de la ciudad de TN23. Damos la bienvenida a esta tercera hora de información en TN23 y comenzamos hablando de los sucesos que han destacado a lo largo de este domingo. Comenzamos con los tres fallecidos y al menos una decena de heridos que dejó un accidente vial en San Mateo, Ixtatán, Huehuetenango, luego de que una unidad del transporte público se precipitara al vacío. Tres fallecidos, entre ellos el piloto del bus y más de una docena de heridos fue el resultado de un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la aldea Patalcal del municipio de San Mateo, Ixtatán, Huehuetenango. Según algunos tripulantes del bus, el piloto perdió el control y cayó al vacío. En videos que circulan en redes sociales se escucha que el piloto viajaba en estado de ebriedad. Varios vecinos del municipio se unieron para extraer los cuerpos de entre los hierros retorcidos. El bus viajaba de la aldea Guaisná al casco urbano del referido municipio. Al incidente no acudió el Ministerio Público ni la Policía Nacional Civil. Con imágenes de Víctor López reporta Daniel Méndez.